Música Mucho bajo acá, vamos Una más, una más Va, eh Ahí está, yo quiero una también Dale, bueno ¿Está? Sí Gracias Bueno, Calditos, va a las visitaciones Ciudadán Ilustre, bueno, llegó el momento Esperado, Calditos, felicitaciones Por este título distinguido, ¿qué significa Para usted este título? Sí, hay gente que no está enterada De mi vida, ahí lo dice Algunos tristestos, ¿viste? Pero no Ya la gente me conoce bastante, pero hay gente que no Pasa a lado mío Ni me saluda, no le interesa Le interesa o no le gusta Sí ¿Cómo estuvo la reunión con el Papa y se va a volver a juntarse Con el Papa de vuelta? El Papa me dijo, lo veo bien Y por último, un chiste de despedida Algún chiste que le guste ¿Su chiste favorito? El tipo que se quema de las dos orejas ¿Qué? Y entra el amigo y dice ¿Qué te pasó, negro? Me quemé las dos orejas ¿Las dos orejas? ¿Cómo fue? Estaba planchando el pantalón Me llamaron por teléfono Tantí con la plancha No, soy un bruto Pero en la otra oreja Cuando llamé la ambulancia Muchísimas gracias Saludos a la gente de Farandula Show Muchísimas gracias ¿A qué? A Farandula Show Saludos Farandula Show Farandula Show Farandula Show Yo, un servicial Bueno, el de la fauna Es un tipo de pescado Y por favor, hay que estar ahí Para sobrevivir Muchas gracias Yo no soy ni actor Por el maquillaje Me mato Ahí yo a maquillote Después saca un telón A mí mejor Gracias, eh Gracias, Carlito Gracias Bueno, muchas gracias Gracias por todo este homenaje Ahora se estuve pensando No me podía dormir A ver qué hago, qué digo Pero lo mejor es decir Lo que uno siente No lo más rápido Yo cumplí 91 años ya ¿Sabían, no? Sí El Papa del Vaticano Me dijo Lo veo muy bien, mala Digo, ¿cambió los lentes, Papa? ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!